Hola, ¿qué tal, chiqui guau? Sí, chiqui guau. Sean bienvenidos a un nuevo video de... Para ustedes, solo para ustedes. El Fabitulo. El día de hoy, particularmente, ustedes me pidieron, o hubo gente que me pidió, de hecho, en la caja de comentarios, que viera cierto animador que se llama Jack Strauder. Músico estadounidense de Avan... Y animador de videos, o sea, hace animaciones y al mismo tiempo músico. El tipo parece haber creado cosas bastante bizarras a lo largo de su carrera musical. Si no lo conocen, quizás conozcan alguna de sus obras, o una de sus obras, que de hecho es esta. La cual es bastante buena, por cierto. Creo que me recomendaron que viera New Normal y más de las animaciones de este tipo, las cuales son muy bizarras. El sol sale. Es tiempo. Es tiempo. De levantarse. En caer en el nuevo normal. ¿Qué es el nuevo normal? Me gusta como el estilo... Holy shit. Ya, ok. Cada vez se va transformando en algo más bizarro. Muchas bocas, ok. Ya, New Normal. Eso es el nuevo normal. Parece todo muy simbólico, o triste, la verdad. El nuevo normal. Ah, mano. Oh, esto es con mano, ok. Ay, cada vez como que... Los ruidos de fondo parecen gritos. Y eso son espermatozoides. ¿Qué es? Jesus Christ. Wow. Ese planeta tierra está bastante hermoso. Suena muy deprimente. Claro por Jack Stauber. Jesus fucking Christ. Jesus. Oh my God. Wow. Ok. Solo suerte que el lazo con nosotros creció. El que estaba ahí era Jack Stauber. Ajá. Ese es como Humpty Dumpty. Ok. El amor lo hará. ¿Ah? Parece que la pareja estuviera llorando. Todo tiene un mensaje simbólico, pero como lo estoy viendo tan rápido, no lo entiendo. Hola. Hola. Iré a la biblioteca. ¿Quieres ir conmigo? No, gracias. No me interesa estaré en casa. Ok. Nos vemos. Y qué, qué... Parece que está triste. ¿Y desde la cortina aún no está? Mamá. Ok. Espera. Wow. 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 Eso fue muy deprimente. Eso fue demasiado deprimente. Hello. Hola. Mamá. ¿No puedo entender lo que dices? Mamá, es... Es mi. Es tu hijo. ¿Tu hijo Billy? Sí, es tu hijo. ¿Quién es? Mamá, quiero llamar a ti del futuro. ¿Qué? Solo quería hablar con ti. ¿Billy, qué color es tu cabello? Suele ser castaño. ¿Ah? Oh. No. No está en el teléfono. Oh, no, amigo. No está en el teléfono. No está en el teléfono. ¿Billy, qué color es tu cabello? Mi cabello es cabello, mamá. No, Billy. Tu cabello es rojo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No entendí qué pasó ahí. ¡Jesus Christ! No sé. Oli, espérame el maní. Soy alérgico al maní. Solo quiero que me pases el maní. Oh. ¿Ere alérgico a ser agradable? Gracias. Oh. Ya. Eso fue desagradable. Dios mío. ¿Te encuentras bien? Hospital. Paleta. No. ¿Por qué querido? No. ¿Por qué? Ve a ayudarlo. ¿Qué es eso? Me dan mucha pena estas animaciones. En serio. Es fácil. No. No sé si alguna vez lo sea. Wow. ¿Ya he escuchado esta canción? ¿Ya he escuchado esta canción antes? Jack Strouders creo que tiene como una fama de hacer memes. Es como... Y crea memes. Pero en verdad son animaciones bastante tristonas. Y como con una crítica de fondo. Y creo que algo mucho tiene que ver con el tema de su madre. Creo que tiene algo ahí con el tema de su mamá. Muy profundo. Mami Issues. Algo tendrá. Buena suerte. Cambiando tu mente. I'm chasing your mind. Persiguiendo tu mente. I'm chasing, no changing. Persiguiendo tu mente. Estaba a decirte algo. En la oscuridad fría había algo extraño. Oh my god. ¿Lo crees en mi cuerpo? Yo lo creo. ¿Lo crees en mi cuerpo? Oh my god. Es como que tuve una parálisis de sueño. Oh, Dios mío. Oye mamá. Sí, dime cariño. ¿A dónde vamos cuando morimos? Oh, bueno. A un lugar muy, muy bonito. Y... Y... Muy lejos de donde están los que amamos. Mamá. Sí. Porque extraño a las personas que me lastiman. Es porque eres tontito. Siempre he querido saber cómo hacer esa voz. Me deja sin aliento. Me recuerda a ser bueno y saludable. Me recuerda a la bondad del hombre. Y la belleza fugaz de la vida. Hermoso. Nada puede recrear este momento. Debe ser vivido. Eso es cierto. Es profundo, pero cierto. Creo que muchas de sus animaciones son profundas y tratan como el tema de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos ser, lo que vemos. Como sensaciones. Creo que Jack Sauter trata desde su punto de vista, bueno, ya creo que es obvio, pero trata desde su punto de vista mostrar ciertos problemas emocionales que tienen como el promedio de la gente. O muchas cosas desde su punto de vista. Y grandes cosas respecto a su mamá, porque claramente hay muchas animaciones respecto al tema de la madre. Y de hecho, muchos de los personajes que son niños son todos iguales. El mismo corte de pelo, el mismo todo y las madres son iguales. Así que... Hermoso. Me gusta esta animación. Entra, entra. ¡Guau! Sí, van a bailar, ¿cierto? Puede ser que las luces se apaguen. ¡Oh! Puede ser que el mundo parezca lento. ¡Oh! Esa es una referencia a Yo-Yo. Que se te caigan los... ¿Ok? ¡What the fuck! ¡Ah! La lluvia es agradable, pero... No me gusta mojarme. A mí sí, me gusta mojarme la lluvia. ¿Qué demonios? Me puse bajo un tado y aún está lloviendo. Porque sigue lloviendo. ¡Guau! ¿Va a llorar? ¿Será un café pequeño? ¿Será 1.29? ¿Aceptas un diente? ¿Aceptas dientes? ¡Ah! Creo que esta animación sí la he visto. ¿Algo en tu almohada? ¡Ajá! Bueno, yo creo que eso ha sido todas las animaciones de Jack Stauder que voy a ver por ahora. Es una lista inconmensurable. Todavía me quedan varias animaciones por ver, así que si les gusta, obviamente pueden dejar su like. Yo creo que si llegamos a las... A las 5.000 besitas en este video, voy a hacer una segunda parte de los videos de Jack Stauder y vamos a tratar de hacerle un análisis incluso. Porque de verdad, The Buttercup de lo que había escuchado, a llegar a este tipo de animaciones me hace ver a Jack Stauder como algo completamente distinto. Me gusta lo que veo. Encuentro algo depresivo, pero me gusta. Unos chiquibobos y chiquibobos, espero que les haya gustado. Yo, sin más, me voy con decirles que tengo redes sociales maravillosas que pueden ir a ver y ir a visitarme. Y nos estaremos viendo como siempre. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye, bye. Bye.